Ya no más Ha intentado la gente computadora Y en pleno siglo XX esta demora He buscado un cariño por computadora Una mujer bonita y rendidora Computame, computame, computadora Esta bella chica que me adora Pueden llamarse la una chelita dura Capita de violeta o izadora Me parece brujería A computadora Que haya compañía En media hora Una mujer chiquita Y rendidora Una mujer bonita Encantadora Y encantadora Computame, computame, computadora Esta bella chica que me adora Pueden llamarse la una chelita dura Capita de violeta O izadora Música 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 Música